En este video, vamos a demostrar cómo poner texto en negrita en mensajes de WhatsApp. Pero antes de entrar en el contenido principal, me gustaría invitarte a darle al botón de Me Gusta si estás emocionado por aprender a dar énfasis a tus mensajes de WhatsApp. No dudes en compartir tus opiniones en los comentarios abajo, ya que tus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ti. Ahora comencemos. Poner texto en negrita en WhatsApp es un proceso sencillo. Aquí te mostramos cómo hacerlo. Abre la aplicación de WhatsApp. Selecciona una conversación o comienza una nueva donde quieras enviar un mensaje en negrita. Para poner texto en negrita, necesitas usar asteriscos. Escribe un asterisco seguido del texto que quieres poner en negrita y luego otro asterisco. Por ejemplo, este es texto en negrita. WhatsApp reconoce los asteriscos como un código de formato y mostrará el texto entre los asteriscos en negrita. Una vez que hayas escrito tu mensaje, pulsa el botón de Enviar. Eso es todo. Tu texto aparecerá en negrita para dar énfasis a tu mensaje. Esperamos que encuentres este consejo útil para tus conversaciones de WhatsApp. Si encontraste útil este video, por favor dedica un momento para darle a Me Gusta, comentar y suscribirte con las notificaciones activadas. Tus Me Gusta y comentarios nos inspiran a crear más contenido como este. Y al suscribirte aseguras que no te pierdas nuestros futuros tutoriales. Para más videos informativos, por favor visita nuestro sitio web en mediamagnetguide.com. Gracias por vernos.